La Fiscalía de Seguridad Vial solicita endurecer los controles en las ciudades e irá contra la venta de vehículos de movilidad personal sin homologar. Así de rotundo se muestra el Fiscal Especial de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, para tratar de conseguir que los usuarios de este tipo de vehículos cumplan con la legalidad. Para ello se solicita a las jefaturas de policía local y a las fiscalías más controles de alcohol y drogas en las ciudades a estos usuarios y adelanta que se van a incluir como delitos de los artículos 379 y siguientes del Código Penal, es decir, a imagen y semejanza de lo que ocurre con los conductores de vehículos a motor. Y es que desde la Fiscalía recuerdan que cuando se produce un accidente originado por una bicicleta o VMP se puede llegar a cometer un delito de homicidio involuntario que pueda acarrear una pena de 1 a 9 años de prisión en función de la gravedad del accidente. La Fiscalía de Seguridad Vial afirma que en la actualidad existen muchas bicicletas y patinetes que son vehículos a motor y que están incumpliendo las normas viales, lo que está provocando una inseguridad entre los ciudadanos y generando una perturbación real en la convivencia. Alertan de que algunos vehículos de movilidad personal son ciclomotores que no están homologados como estos últimos y representan un fraude de ley porque eluden el permiso de circulación. La Fiscalía también pone su foco de atención en las bicicletas eléctricas e insta a la policía que supervisen con mayor rigor a los ciclistas. Inmovilización, retirada y depósito de su bicicleta avisan de que no esperarán que se produzca el delito lesivo.